San Juan capítulo primero el versículo catorce dice así y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El corazón de Jesús ama tanto al hombre que toma nuestra condición humana para que se restablezca nuestra relación con Dios rota por el pecado. Así contemplaba la grandeza del Dios, amor que se abaja para tomar nuestras miserias y transformar nuestras vidas. Figuemos los ojos en el misterio del Dios hecho niño del corazón de Cristo nacido en Belén y dejemos que nos penetre. Nos dice San Juan de Ávila que os aprovecha contemplar que Dios siendo tan alto se hiciese tan bajo si vos os quedáis alto y soberbio y lleno de viento en vuestro corazón. Vaciémonos del viento del orgullo, la vanidad, el amor propio que destroza el corazón y nos va encerrando en nosotros mismos. Quiere el Señor vernos pequeños y abajados como Él para poder hacernos grandes y capaces de estar por encima de los bienes de los estados de ánimo y de los sufrimientos. Cada episodio, cada condicimiento, cada sufrimiento y cada alegría es un sacramento que nos entrega a Dios. Por eso el alma ya no hace distinciones entre esas cosas, pasa sobre ellas, las transciende para descansar por encima de todo en su maestro en persona. Eso dice Santa Isabel de la Trinidad. El niño Dios que habitó entre nosotros viene a alegrar y consolar a los pobres, a los humildes, a los pequeños, a los que se entrega a los demás por amor a Él. Así que el que entrega es pobre, pequeño, pequeño, alegrese, porque el corazón de Jesús le traerá nuevas gracias y consolaciones, aunque no por ello sin cruz. Y los que no lo somos, alegrémonos igualmente, porque el corazón del divino niño, que tiene paciencia infinita, ha venido también a llamar a los pecadores, y no nos dejará tranquilos hasta que estemos entre sus ovejas. Por eso, mis queridos hermanos, pidámosle que nos conceda imitar las virtudes que inunda su corazón. Seamos mansos o mente de corazón para que nuestros corazones puedan latir con Cristo en la Eucaristía por las almas.